Vamos a sentarnos para recibir a Viquín como merece, por favor, por favor. Muchos de nosotros estamos aquí gracias a Viquín y a María Andrea. Consideramos que la mejor manera de rendir reconocimiento al sacrificio que por tantos años dieron por nosotros en Venezuela es hacer silencio 10 minutos para de verdad reconocer la labor de un hombre excepcional. Yo les pido, por favor, que se sienten. Yo sé lo difícil que es para nosotros cuando nos encontramos e invitar el abrazo y el empujón, pero es necesario que hagamos silencio y nos comportemos. Tenemos un programa muy sencillo. Simple y llanamente yo voy a dar lectura y lo escribí para perder el empujo de hablar y ser exactamente breve. El encuentro de hoy es muy especial para la inmensa mayoría de nosotros. Hemos sido convocados por un hombre que le ha dado a nuestro país lo mejor de sí mismo. Pero que también ha sido capaz de practicar una solidaridad inagotable de un hacer a favor de miles de personas que si no hubiera sido por su sacrificio, tal vez no habrían salido de Cuba. Joaquín Meso Llada. Abogado, ex prisionero político, luchador incansable por la democracia, pero también un servidor público con vocación de dar y no de recibir, que debería ser ejemplo para todos nosotros. Viquín es el tipo de hombre que transmite confianza y esperanza. Por eso fue capaz de instrumentar de manera masiva el ya existente apoyo y respaldo que muchos cubanos habían recibido desde principios de los 60 cuando arribaron a Venezuela, un país que fue muy generoso con muchos de nosotros. Siempre hubo respaldo a los cubanos exiliados en Venezuela, pero la obra de Viquín, su constancia, dedicación y sacrificio, no conoce en paralelo. Cuando muchos de nosotros, sin olvidar el compromiso de la patria, rehicimos nuestras vidas, Viquín, con el respaldo de Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, las gestiones de Eduardo García Maure y el respaldo material y espiritual de otros cubanos y venezolanos, fue capaz de conseguir más de 16.000 visas y darle albergue en diferentes lugares a más de 11.000 cubanos sin pensar en su futuro, en el del, en el de Viquín, sin preocuparse por el mañana, salvo en lo que concernía a las visas que tenía que conseguir para personas que en muchas ocasiones no conocía. Todavía hoy, y muchos de nosotros, recordamos la Quinta Doña Dilia. Que levanten la mano los que pasaron por la Quinta Doña Dilia. Fuimos muchos. Recuerdo a Viquín y a María Andrea, porque no es posible la obra de Viquín sin la dedicación, el esfuerzo y el apoyo de María Andrea. Por eso pido... Recuerdo a Viquín y a María Andrea, y creo que todos nosotros debemos hacer muestras de admiración por este matrimonio ejemplar, porque han sido capaces, ambos, de darlo todo sin recibir nada a cambio. Gracias, Viquín. Gracias, María Andrea. Gracias, María Andrea. Gracias, María Andrea. A continuación, y esto es muy breve, no hay discursos. Se le van a entregar reconocimientos a Viquín, pero sin discursos, para poder compartir y realmente para poder estar un rato juntos y podamos movernos a nuestra libertad, a nuestra voluntad. Pero antes de eso, estoy llamando a Manuel Villanueva para que nos toque una de nuestras canciones. Manuel. Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!